Yo traigo mango, 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 mangue. Anda. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Rompe, Angie. Mango, 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 mangue. Dice. Anda. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Oye, con manguito, mango, tocando la rumba. Con manguito, Angie toca el tambor sabrosito. Con manguito, dan angelita, tú eres cubanita. Con manguito, yo traigo mango, bizcocho. porque le gusta antes dice mango 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 monge como yo traigo mango único en lo que le gusta a usted dice mango 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 mangue como yo traigo más cómicos lo que le gusta volver con manguito romper tampoco angel'ta comanguito rompe que tiene abanita con manguitos rompe romper la rumba negrona con manguito rompe que tú eres la buena de ahora con manguito rompe llegó la rumba con manguito rompenme las piernas muchachita con manguito anda que tú eres la más bonita con manguito hombre la rumba la pongo yo con manguito angelita en la cubana de portland con manguito tocando la rumba buena como lo sabe ella ya bueno ya está bueno